La luna abrigo a la sequía, el día de la noche se va Y se ve y tapó con el agua, para que no, y para que no Y se tapó con el agua, para que no, y para que no La luna abrigo a la sequía, el día de la noche se va Y se ve y tapó con el agua, para que no, y para que no Y se ve y tapó con el agua, para que no, y para que no La luna abrigo a la sequía, el día de la noche se va La luna abrigo a la sequía, el día de la noche se va La luna abrigo a la sequía, el día de la noche se va La luna abrigo a la sequía, el día de la noche se va La luna abrigo a la sequía, el día de la noche se va La luna abrigo a la sequía, el día de la noche se va La luna abrigo a la sequía, el día de la noche se va La luna abrigo a la sequía, el día de la noche se va La luna abrigo a la sequía, el día de la noche se va La la sequía, el día de la noche se va La luna abrigo a la sequía, el día de la noche se va La luna abrigo a la sequía, el día de la noche se va